Y la Presidenta Cristina Fernández recordó a las víctimas de la tragedia de once, aseguró que está la justicia para determinar las responsabilidades. Esto fue desde una presentación ayer en Tecnópolis, desde donde mandó la Presidenta de la Nación un abrazo solidario a las familias. Queremos recordar y rendir un homenaje, mañana se cumple un año de la tragedia de once y queremos también rendir un homenaje y un recuerdo a todas las víctimas y un abrazo solidario a todos sus familiares, también fuerte. Yo sé que la pérdida de un ser querido es irrecuperable e irreparable, nadie lo puede suplir, nada lo puede reparar, pero bueno, allí está la justicia para determinar responsabilidades seguramente, pero así todo, con justicia, con reparación económica, con lo que fuere, la vida no vuelve y la vida de un ser querido, de un ser humano es algo muy valioso y muy doloroso perderla. Así que un gran abrazo para todos ellos.